Como nos gusta tener y decir siempre que nos acompañan y nos nutren para seguir aportando a este propósito que es ser la caja de herramientas de las pymes y los emprendedores, tengo el gusto de presentar a Fernando Cabello, cofundador de Tecnología 5. Fernando, muy buenas tardes y gracias por participar. ¿Cómo te va? Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y el tiempo. No, por favor. Tecnología IT, ¿no? La empresa consultora con 20 años de experiencia en el mercado y tenés sede en Buenos Aires y también tenés operaciones en el exterior. Así que contanos cómo es esto de estar 20 años con una consultora en la República Argentina. 20 años, ya podemos decir que has pasado por varias. Tenés una mochila con bastantes adoquines adentro. Así es, Juan. Bueno, afortunadamente hacemos algo que nos apasiona. Empezamos desde muy, muy chicos, la verdad que por necesidad, a mis 15 años, haciendo soporte técnico en empresas que nos daban la primera posibilidad de trabajo. Y bueno, como bien vos indicabas también, fuimos pasando por diversas crisis y situaciones realmente complejas. Y con el pasar de los años pudimos ir haciéndonos de una cartera de clientes de pymes en un principio. Ahora lo tenemos separado en pymes por un lado y grandes empresas por otro. Y bueno, por ahí la dificultad más grande fue ir pudiendo forjar los equipos de trabajo en medio de este país tan complejo, que actualmente somos un equipo estable de unos 50 integrantes y brindamos soluciones para Argentina y para varios países de Latinoamérica y Estados Unidos, desde acá. Muy bueno, muy bueno. Y ahora te voy a preguntar bien sobre el negocio y todo, pero es una consulta que voy siempre validando con expertos como vos. Uno de los grandes inconvenientes justamente ahora de formar equipos por el tema de, en tu rubro, digamos, es por el tema de la moneda, ¿no? Por el tema dólar, billete. De repente he tenido gente de empresas, de asesores de IT y todo lo que es tecnología, programadores, que me dicen mis propios clientes del exterior me roban los empleados. O sea, he tenido que mutar el modelo de negocio para poder cobrar en dólar. Yo quería trabajar en Argentina. Tuve que salir de trabajar en Argentina porque somos tan poco competitivos con el peso que tenemos que pagarle en dólar billete a un junior, a un senior. Bueno, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero bueno, serías una referencia más para nutrir esta base de datos que vamos haciendo de gente que nos cuenta cómo es tener hoy colaboradores en el mundo de IT. Sí, totalmente. En línea a lo que vos estabas explicando, creo que mutar es la palabra clave, sin lugar a dudas. Es no quedarnos ni un segundo de estar constantemente viendo qué nuevos beneficios, soluciones se pueden traer a la mesa, siendo una pyme para entender primero qué es lo que la empresa puede dar, porque como bien sabrás, también competimos con empresas grandes, por lo cual no siempre lo que se quiere dar, se puede dar. Y después, bueno, sí, convivimos con lo que vos bien indicabas, que es una gran cantidad del mercado gana directamente en moneda dólar, por lo cual lo que hemos desarrollado ha sido un plan de incentivos, beneficios, capacitaciones internas, muchas pequeñas herramientas y soluciones complementarias que hacen que quienes hoy trabajan en la empresa realmente quieran trabajar, tienen una flexibilidad muy grande. Previo a la pandemia, por ejemplo, adoptamos la modalidad 100% remoto de trabajo y eso también viene a ayudar, como pensamos nosotros un poco, el estilo de vida, por lo cual cada uno hoy trabaja desde donde quiere y puede estar. Si vos el día de mañana estás en la costa, trabajás desde ahí. Si te vas al sur, podés trabajar desde ahí. Entonces, esa flexibilidad nuestra hace que seamos más competitivos en ese aspecto y lógicamente también vamos acompañando, como vos decías, con el tema del dólar lo más próximo posible. Como te decía antes también, lo que una pyme puede hacer en este contexto. Sí, 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 pero bueno, era una de las charlas comunes que tenemos con diferentes empresarios del sector. La verdad que es un tema a abordar y bueno, cómo podemos hacer para ser competitivos y poder generar el empleo sano en Argentina y también clientes en Argentina. Pero bueno, tenés que mutar como bien decíamos. Entonces, bueno, no es lo recomendable para un proyecto de una empresa dentro de un país que genere empleo, que pague impuestos, que todo. A veces tengo empresarios que dicen, bueno, me armé una empresa afuera, titiando de afuera, ya comercializo afuera desde la empresa de afuera. Bueno, es todo así y la verdad que es una lástima, porque cuánto talento que se nos va, porque en realidad es talento que se está yendo, aunque lo manejen desde acá operativamente, pero la sociedad la armaron afuera, la cuenta bancaria está afuera, facturan desde afuera y de acá hacen un servicio, pero en realidad es todo remoto y chau, y está tributando en otro país. Bueno, tal cual, mira, en los últimos años han ido cambiando los modelos de negocio a un ritmo vertiginoso, diría, de cualquier actividad que sea tecnología o tenga la tecnología altamente implicada, ¿no? Porque la verdad estás hablando desde turismo, estrictamente tecnología, lógicamente desarrollo, pero digamos, todo lo que tenga implicancia de tecnología. Los recursos argentinos siguen siendo de lo más reconocido a nivel mundial, pero la verdad es que en los últimos años han habido explosiones en crecimiento, tanto de Uruguay y Colombia, que son mercados recontra emergentes a nivel de tecnología. Y bueno, con eso es estar, no solamente quedarse con que tenemos recursos calificados, sino que hay que incentivar mucho a los más chicos a que si les interesa estudiar cosas al respecto, que puedan encontrar qué estudiar, dónde, que algo por lo menos que pasaba en nuestra época era una gran cantidad de amigos o compañeros se veían totalmente frustrados de empezar carreras muy largas y tener que dejarlas para empezar a trabajar. Entonces, fueron apareciendo institutos, muchísimos ahora, en donde tenés pequeñas diplomaturas que van a estudiar temas específicos y con eso ya se pueden insertar y después pueden seguir estudiando otras cosas, ¿no? Entonces, como bien vos decías al principio esto de mutar, yo creo que todos hemos ido mutando, los que prestamos servicios, los que los consumen, quienes educan, los medios, ustedes mismos, lógicamente, por supuesto. Entonces, me parece que lo más importante es siempre estar con los pies sobre la tierra y saber que como argentinos tenemos que estar todo el tiempo innovando, mutando y cambiando. Sí, yendo para adelante. Sí, somos, nosotros también somos pymes, grupos generadores, que es mi empresa, por eso el programa se llama Generadores TV. Tenemos una consultora que no tratamos temas de tecnología, sino el desarrollo e implementación de procesos comerciales para que los negocios sean escalables, replicables, rentables, y bueno, hemos trabajado con empresas de tu sector también, y por eso entendemos de esto, pero realmente, o sea, somos una pyme, pero armamos este esquema de medios para tener y ser la caja de herramientas del empresario pyme. Todos los casos como el tuyo, o como los anteriores, siempre los número uno nos dan herramientas para seguir nutriendo a nuestro propósito. Esa es la idea. Y realmente, digo, cuán difícil es, bueno, en determinado momento, yo tengo la parte de consultores senior que vienen de ser gerentes generales, o directores comerciales de compañías, todos los que implementan el desarrollo y el proceso comercial, y tal vez no tengo la problemática de que tiene hoy que necesitas un programador y te lo quieren contratar del exterior y le dicen 3.000 dólares a un junior, entonces, bueno, billete. Entonces, yo no corro con esa problemática que, no sé, capaz conocés Megatech, capaz que, bueno, Héctor con Héctor Leu, hemos compartido almuerzo, todo, he hablado, y viendo el tema de sus procesos comerciales, que es decir, ¿cómo estás parado en esto? Y claro, son temas que, es bravísimo el tema de cómo tenés que mutar, bueno, lo que hablábamos anteriormente. Pero contame bien a qué tecnología 5, porque, bueno, el IT es súper amplio, ¿cuál es el core directo de ustedes? ¿Y a qué apuntan? Más allá de eso, pueden dar varias soluciones de hardware y de software también, pero digo, ¿a dónde apuntan? ¿Cuál es el producto punta de lanza, digamos, de tecnología 5? Bueno, también como estábamos conversando recién, los servicios fueron cambiando con el tiempo, pero en nuestro caso, lo que tiene que ver con Helpdesk, con soporte técnico, siempre fue el caballo de batalla para llegar a cualquier empresa. Hoy, los servicios principales que brindamos son soporte técnico en diferentes líneas de complejidad. Estamos muy fuertes con lo que es Business Intelligence para pymes y para empresas grandes. Ahora, si querés, vuelvo a este punto, pero por la importancia que tiene hoy Business Intelligence. Y después, principalmente, tres soluciones que tienen que ver con entornos de nube, que uno es CloudOps, que es administración de soluciones de nube, otro es administración de soluciones de nube en el aspecto más financiero, poder identificar cada empresa, cómo administra sus gastos para hacerlo más eficiente. Y todo eso va acompañado de una solución nuestra de consultoría sin cargo. Esto, la verdad, es un diferenciador muy importante. Con el paso del tiempo fuimos identificando que realmente a las pymes se les hacía muy complicado en algunos casos donde nosotros llegábamos poder pagar la consultoría tecnológica, por un lado, para después saber qué tenían que hacer. Entonces, fuimos analizando la cantidad de proyectos que presentábamos y nos dimos cuenta el año pasado, por ejemplo, cerramos el año con el 87.5% de efectividad en cuanto a proyectos presentados se concretaron. Entonces, ya hacía un tiempo que veníamos brindando esa consultoría inicial sin cargo para que las empresas, especialmente las pymes, pudieran tener acceso a una información real, concreta, y a partir de esa información y una planificación de trabajo poder tomar decisiones basadas en datos reales, concretos y casos de éxito. Entonces, eso para simplificarte luego es lo que hacemos y esa es la metodología. Con mucha consultoría, estando cerca de las empresas, como bien vos indicabas, entendemos la problemática de las pymes argentinas y esta es una forma de nosotros acercarnos y la verdad es que lo valoran muchísimo. Sí, sí, aparte, no es común escuchar que una compañía otorgue un servicio de consultoría sin cargo y esa lectura me parece súper correcta y estratégica que han realizado porque es un valor que le aportás porque generalmente el empresario pyme que no está volcado al área tecnológica a veces hasta es reacio, o sea, a nosotros nos gusta decir que en grupos generadores sabemos lo que tu empresa necesita, porque trabajamos los procesos comerciales porque identificamos que muchas empresas no tienen una dirección comercial, trabajamos marketing porque identificamos que no tienen una dirección de marketing, un producto que es CFO externo porque identificamos que muchas pymes no tienen un CFO y trabajamos también selección y capacitación porque identificamos que no tienen un departamento de capital humano muchas pymes, entonces digo, somos el outsourcing de servicios y el tema de relevamientos, especie de diagnóstico que hacemos en reuniones de relevamiento es encontrar oportunidades de mejora y ustedes aportando eso creo que le están dando a la pyme un acercamiento a la tecnología, a un área de servicios que no están acostumbrados, el dueño pyme tradicional a lo que es Haití tiene un desconocimiento es ocultismo prácticamente en muchas pymes. Absolutamente de acuerdo con lo que vos indicás, nosotros pertenecemos al Polo IT de Buenos Aires y estamos con muchos colegas que la verdad es que traccionan muchísimo esta comisión del Polo IT incluso es para felicitarlos porque lo han llevado a otro nivel absolutamente diferente en cantidad de miembros integrantes, network working y algo que vemos constantemente es el empresario pyme en cuanto a lo que refiere a tecnología parte de una base como bien vos indicabas de un gran desconocimiento por falta de asesoramiento entonces es espectacular como nos reciben cuando ven que llegamos a tratar de entender primero cuál es el negocio de ellos para poder a partir de ahí brindar una solución lo que vos mencionabas recién procesos bueno algo tan necesario como los procesos llevados a marketing a tecnología o a comercial algo tan importante como eso muchas veces no tienen el tiempo o justamente la la proximidad de alguien que los asesore para entender cómo llevar a gente esas cosas yo siempre trato de compararlo con un asesor médico o lo que podría ser incluso si vas te podrá pasar a vos que por ahí en un momento vas a querer comprar un auto y no sabes bien qué comprar y si no sabes de autos la verdad que caes en manos totalmente desconocidas dentro de eso nosotros lo que hacemos es acercarnos café por medio mucha conversación entender el negocio de nuestro potencial cliente la realidad del caso es que nosotros hoy tenemos seguimos teniendo clientes que los atendemos hace veintipico de años y nos vieron crecer ellos a nosotros nos dieron la posibilidad nosotros crecimos con ellos y estamos eternamente agradecidos y lo vamos a estar toda la vida fueron el puntapié inicial así que volviendo al punto entendemos que la consultoría y más para las pymes en tecnología es lo que lo que puede generar sin lugar a duda que empiecen tomando las correctas decisiones y y por ejemplo no se sobredimensionen en en gastos que que sí que en muchos casos no tienen que ver con el core de negocios de ellos claro claro y aparte el tema es que cuando entienden yo conozco por ejemplo hemos tenido acá en este programa y lo conozco de instituciones toda la gente de Snoop Consulting por ejemplo y una de las pocas personas claro claro y una ellos fueron auspiciantes de dos años en este programa nos han acompañado tenían una columna de tecnología cuando tuvimos digamos un momento teníamos un columnista de tecnología que era su gerente de marketing o sea bueno con Gustavo Graña el dueño bueno están en la CESI están en todo metidos entonces uno nosotros vamos también aprendiendo porque le hemos ayudado en sus procesos comerciales también entonces uno va aprendiendo ¿no? de estos gigantes pero también ellos van creciendo estamos acá hemos hecho hemos estado en reuniones de networking en Chile con equipos de pymes y emprendedores la verdad es muy muy buena idea también bueno me voy acordando perdón y te voy porque son gente de tu mercado ¿no? por eso digo los conocés y la verdad que pero por ejemplo este caso que vos me contás que me encantó que le aportes a una pyme ese valor de darle una consultoría gratuita para que los tipos puedan entender su negocio y qué beneficios pueden tener pero así los acercás al mundo de lo que necesitan y le resolves por ejemplo me ha pasado con Snoop que y mirá que no son auspiciantes en este momento nada pero hablo desde la buena fe porque me encantó cómo trataban una pyme es decir mirá yo desarrollo todo pero yo que vos contrato tal herramienta porque te va a solucionar lo que vos querés desarrollar más rápido más económico todo porque mi desarrollo te va a llevar tanto tiempo tanto dinero o sea que tengan la honestidad absoluta de decirle a un empresario pyme para acercarlo a la tecnología y después la podés integrar después podés ver una interfaz que conecte tu IRP por ejemplo con el CRM y con no sé qué herramienta que vos querés de producción o de después bueno después vemos pero creo que en este estadio que estás de empresa ya hay programas que existen no tenés por qué desarrollar y que un desarrollador te diga eso es tan honesto o sea me parece que a veces uno dice cuando le pide a un político cuando le pide a un empresario sean honestos transparentes cuando ves esas cosas está buenísimo y bueno el caso tuyo que tampoco aclaremos no te conozco y estoy hablando no es por elogiarte porque sos mi entrevistado sino que bueno que pues soy pyme también y trabajo con todas pymes que bueno que podamos tener empresarios como vos que digas che acerco a la tecnología porque les abro la puerta y les estoy dando un valor que es un diagnóstico sin cargo o una consultoría sin cargo lo que sea que aporten pero digo está buenísimo porque no sucede habitualmente entonces la verdad felicitaciones y gracias al nombre de las pibes pero digo te doy también ejemplos de colegas tuyos porque los conozco y bueno vos también los conoces gracias a vos Juan a la gente de Snoop la conozco excelente gente con Sergio Candelo si Sergio lo tengo presente nos mensajeamos de vez en cuando estamos ahí por hacer algunas cosas de hecho yo siempre lo molesto a Sergio y le digo que digamos yo crecí con ellos como referencia así que ah mirá los tenemos ahí son una empresa súper importante y en relación a lo que vos me estabas explicando recién bueno sí justamente creo que va también por ahí el tema si todos queremos un cambio tiene que empezar por cada cual lo que hace hacerlo de la mejor manera y a ver nosotros no es que regalamos el trabajo lo entendimos como siendo siendo pymes y con el desafío que eso tiene en lo cotidiano todos los días de qué forma poder acercarle al otro al potencial consumidor una herramienta más como generan ustedes herramientas para que al momento de tomar una decisión la haga con más información de lo que nosotros lo encontramos cuando llegamos te podría dar infinidad de casos que hemos llegado a trabajar en empresas donde les habían vendido cosas que eran una locura las habían comprado si querés si querés contar seguramente te viene a la mente el que más te impactó si querés acá podés decir la marca que quieras lo que quieras vos sabés lo que podés decir o lo que no podés decir pero contanos un caso así la gente lo identifica y el empresario que está escuchando dice yo necesito esto para mi compañía porque está buenísimo danos un ejemplo de algo que te acuerdes un caso verídico hay un caso que la verdad es que después lo pudimos desarticular pero me quedó grabado fue hace muchos años no era estrictamente lo que más hacemos nosotros pero llegamos a hacer una consultoría a una cadena de hoteles y para hacerte lo concreto les habían vendido una central telefónica híbrida era digital y analógica era una central para un hotel de 400 habitaciones era un hotel boutique de 20 la persona que la compró de parte de la cadena le habían argumentado todo el porqué y por qué era la mejor etcétera claro y acá si me permitís dar marcas algo que muchas veces nosotros utilizamos para comparar y que la gente entienda es muy importante dar ejemplos que cualquiera pueda entender hay veces que el cliente por ahí necesita hacer repartir tres paquetes en un día tres paquetes de logística vamos a decir y ahora lo llevo para el lado de la central y en el momento en lugar de alguien de sentarse a asesorarlo y decirle mira vos podés tres paquetes los podés repartir con una moto o con una fiorino lo primero que le dicen es comprate una ram 2500 una escaña comprate una escaña claro entonces qué pasa claro es una camioneta que te empuja a un trailer con 15 caballos de polo por lo cual los paquetes te los vas a llevar siempre ahora después el mantenimiento es carísimo y nunca vas a sacarle provecho a semejante compra porque no es para tu modelo de negocio entonces es un ejemplo que siempre tratamos de dar para entender primero cuál es el core de negocio del cliente y qué es lo que necesita en ese momento con esa cadena de hoteles afortunadamente cuando llegamos hicimos un trabajo consultivo amplio ellos entendieron que lo que habían comprado realmente eso entre otras muchas otras cosas pudimos hacer una gestión de devolución devolvimos el equipamiento reintegraron parte del valor y con ese con ese dinero les explicamos en qué invertirlo y de hecho esta parte del dinero fue para otros fines pero me quedó como un caso siempre importante porque digamos no fue una mala decisión de parte del comprador el comprador en ese caso estaba apelando a la buena voluntad de quién le vendía comercialmente por parte de la marca que bueno ahí también entras en una en una espiral de cosas que no comulgo ni comparto pero que es muchas veces las empresas con tal de vender exigen a los vendedores que cierren venta a como sea claro eso se llamaría vulgarmente se la encajaron se la enchufaron la tenían ahí se la enchufaron porque eso no hay otra totalmente pero también en gran parte lo que termina sucediendo es que la marca que permite ese tipo de cosas termina quedando bastante mal en el mercado en el mercado somos muchos pero todos nos conocemos de una u otra manera igual que pasa en los medios todos se terminan conociendo y los que hacen ese tipo de cosas se terminan conociendo y bueno como esos casos hay un montón y también hay un montón súper interesantes que son te podría dar testimonios pero por ahí contactos que nos llegan y tomamos un café nos sentamos explicamos lo que vemos desde afuera el contacto no avanza por algún motivo y por ahí a los tres años ingresan como cliente claro y ellos nos recuerdan mirá tuvimos esta charla bueno lo ubicamos en el CRM y lógicamente los encontramos y eso es algo que también nos sucede que es súper gratificante ¿no? muy bueno poder mantener ese tipo de relaciones ahí nosotros como te dije anteriormente tenemos un propósito que es hacer la caja de herramientas del empresario pyme y emprendedores nosotros con lo que los verticales que trabajamos sentimos que brindamos herramientas pero por ello cobramos pero también por esto que hacemos digital tanto acá los linkedin en vivo hacemos linkedin live tenemos un diario digital un canal de podcast o sea todo esto que generamos con números uno como vos que nos dan herramientas seguimos con nuestro propósito o sea vos estás nutriendo nuestro propósito y está claro que no que no no hacemos un un negocio con esto o sea no te cobramos una nota o sea es todo obviamente que quede claro o sea que esto es para hacer el absoluto entonces la difusión es real o sea todos los empresarios que acá nos dan herramientas no es que vienen por un negocio nuestro sino que está bueno darte difusión a vos y que a nosotros nos nutris nuestro propósito entonces para que quede claro que está bueno siempre de vez en cuando lo aclaramos y no bueno Juan lo que decís es espectacular yo digamos sé el trabajo que hacen ustedes realmente como facilitan para las pymes diversos tipos de herramientas y los espacios de networking que generan y yo soy consciente y creo cada vez más y hasta incluso en algunos ámbitos soy medio molesto yo le digo a colegas hay que trabajar más en conjunto para generar más herramientas porque si no nos ayudamos entre nosotros la verdad es que no va a haber nadie que nos ayude y lógicamente las empresas grandes cada vez tienen bueno no sé si cada vez pero tienen muchas soluciones y muchas facilidades que no tenemos entonces espacio de networking y empujar juntos siempre llega a buen puerto si si y bueno lo que te decía es respetando este propósito que tenemos de ser la caja de herramientas recién contaste por ejemplo vos lo tenés en tu ADN entonces y es lo que corresponde en tu proceso si porque estábamos trabajando con una entrevistamos a alguien que después nos siguió a los tres años nos llama entonces lo buscamos en el CRM bueno todo esto que estás diciendo es parte de un proceso que muchísimas empresas no lo tienen o sea no tienen CRM no tienen un proceso entonces está bueno contanos ahora te pido para dar más herramientas te digo de paso te estamos exprimiendo te estoy usando para que le demos más herramientas a la gente pero está buenísimo te está buenísimo porque digo bueno es un ejemplo positivo como lo que dijimos de la consultoría que le estás dando gratuito para que la gente se acerque una pyme se pueda acercar y entender qué oportunidades de mejora tiene también por otro lado esto que estás hablando de un CRM qué CRM usabas cómo eso porque la gente tiene que entender que para qué existe una herramienta un CRM que está buenísimo para la gestión de ventas y la administración del área comercial y los procesos y los modelos de gestión comercial pero también tenías para buscar un caso de hace tres años y simplemente dos palabras o una marca y te apareció todo el historial de lo que necesitabas totalmente estoy muy de acuerdo con lo que explicás por muchísimos motivos que creo que podríamos compartir una charla de muchísimas horas el primer punto es hoy los negocios hacen que si vos no tenés los procesos correctamente definidos aceitados y funcionando estás perdiendo tiempo y dinero siempre si no los tenés bien definidos y ya implementados obviamente si los tenés definidos implementados y corriendo espectacular pero también vemos como seguramente ves vos muchas empresas que les va tan bien en lo que hacen que no se detienen a reevaluar los procesos y nos ha sucedido que me han dicho mirá nos va tan bien para qué cambiarlo pero el tiempo va pasando y tu competidor va trabajando mejor y en algún momento te va a pasar y te va a ganar entonces nosotros en la empresa bueno obviamente tenemos diferentes áreas y y muchos de los integrantes son 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 profesionales primero con una cabeza extraordinaria pero por sobre todas las cosas mucho más metódicos y ordenados que yo yo realmente en esencia no era metódico vamos a decir y me fui haciendo para poder ser aunque sea mejor profesional no sé cuán bueno soy pero digo mejor no te queda otra en esta instancia que si vos no trabajas con procesos y una forma ordenada puedas ser mejor nosotros nosotros actualmente nos encontramos en un momento en donde estamos desarrollando un CRM nosotros para comercializar es un CRM orientado exclusivamente a pymes porque si sabes que trabajando justamente la parte consultiva fuimos identificando algo que era una locura también que era llegar a empresas y de repente tenían CRM comprados y para implementar de dineral y por eso hacía falta el 3% entonces en el medio de todo ese recorrido empezamos a hacernos de un montón de información de un montón de casos los empezamos a documentar estudiar empezamos a ya cuando teníamos que veíamos que podía haber algo ahí interesante empezamos a desarrollarlo y empezamos a validarlo con ya clientes nuestros decirles mira cómo lo ves esto te gusta te interesa bueno nos fueron dando un feedback espectacular entonces estamos haciendo una transición nosotros tenemos algunas aplicaciones propias desarrolladas ahora para lo que es exclusivamente la parte comercial estamos utilizando un CRM que es es económico es simple se llama es clientified es conocido obviamente no tiene la complejidad que puede tener un hubspot o algo similar de ahí para arriba ni hablar no vayamos ni a dynamic sailforce ni nada de eso bueno pero pap drive lo conoces a pap drive es súper viste también es súper amigable y es de los económicos también bueno ahí también es la segunda gran palabra que me arrimás porque lo amigable en tecnología es muchísimo o sea vos podés tener soluciones espectaculares al criterio técnico pero si para los usuarios no es amigable no te lo van a usar nunca ¿sabés con qué me topé? ¿sabés con qué me topé? hablando de esto profesionalmente y ahí vos me podés comentar tu opinión ¿conocés Odú? sí bueno ¿sabés que el CRM de Odú viste como vos confesaste recién que no sos ordenado o sea que no sos muy ordenado y que te rodeaste de gente muchísimo más ordenada a mí me pasaba exactamente lo mismo con los CRM bueno yo mismo no importa soy el presidente de la compañía tengo mis socios pero yo mismo cargo mi CRM como corresponde pero había CRM que no me resultaban amigables y Odú me resultó bastante sencillo no sé si a vos opinás lo mismo pero es como que viste esto de mover las tarjetitas para un lado y para el otro está buenísimo cargas fácil cargas sencillo podés cargar ventas recurrentes entonces esto como que me lo fue solucionando pero no sé si lo conocés bien o lo has visto pero bueno lo conozco me parece muy bueno también yo ahí lo digo de mi experiencia por lo menos yo creo que por un lado tenés obviamente las herramientas que estamos mencionando ¿no? que son muchísimas y por otro lado está la decisión de uno de decir bueno yo hasta acá llegué así ahora necesito ser más metódico en mi caso te digo sin lugar a dudas mi mujer Florencia Martín mi socio y hermano Andrés muchos de los integrantes de la empresa me apoyé en ellos para aprender a ser más metódico porque yo no lo tenía naturalmente incorporado y era un paso súper era básico para poder seguir avanzando ¿no? entonces cuando cuando vamos al mundo ni hablar lo que son ERPs o ERPs las empresas también que digamos para que todos estemos al tanto son sistemas de gestión contable integral y el CRM tiene que ver con lo que es el sistema de gestión y administración de prospectos leads y clientes y lo que se busca es tener una evolución en el tiempo ¿no? desde que vos lo conoces por todas las fases por las que va pasando hasta que podés intercambiar de negocios entonces cuando de repente querés ver para atrás podés ver toda esa línea de tiempo hoy digamos en el mercado por supuesto tenés desarrollos a medida para empresas quien lo quiera buscar y pagar hay ciertos verticales y ciertos nichos que lo ameritan por ahí por lo complejo que son pero después tenés una gran cantidad de desarrollos ya establecidos que requieren una customización una personalización para cada empresa algunas más algunas menos pero como bien lo dijiste hay muchos CRM nosotros lo que vimos fue un segmento donde hay pymes latinoamericanas que que necesitan una solución así pero necesitan tener seguir teniendo personalización o sea les cuesta mucho caer en generar un ticket directamente y que no haya nadie atrás hablando una persona entonces seguimos en línea con la filosofía de nuestro servicio que es mucha tecnología con mucha humanización o sea siempre tener alguien que te explique siempre tener un consultor siempre tener un asesor claramente que eso no es escalable en volumen como puede ser un CRM autogestionable pero el autogestionable después termina siendo no tan gestionable porque cuando por algo están ustedes los expertos o sea yo no digo que tengamos que depender de la customización de miles de dólares como bien contabos o sea me quiero poner SAP Business One con todas las suites y ahí tengo que donar un órgano para que funcione alguna vez yo te aseguro que te entiendo o sea trabajamos de esto pero bueno tal vez conoces Action Sales que es el CRM de Tango nosotros le hicimos los procesos comerciales a Psycom que es la empresa que lo desarrolló y fuimos parte de cómo participamos en la construcción de dándole parte o punto de vista de lo comercial para que desarrolle el CRM y en charlas de mejora continua todo se fue creciendo así que nos encanta el tema del desarrollo todo y bueno y felicitaciones porque sabemos lo que cuesta lo que conlleva y si tenés ganas lo podemos pimponear un día porque está bueno y no querés presentar porque nosotros nosotros no vendemos nosotros cuando implementamos un proceso comercial entendemos que el CRM es una herramienta que tiene que elegir el cliente pero la tenemos que adaptar de acuerdo o sea hay gente que tiene tres vendedores y quiere poner Salesforce pagar la suite ni siquiera la nube porque escuchó que Salesforce era bueno no va para tu negocio o sea sí pero no importa que la puedas pagar o sea no va para entonces siempre nos ayudamos o sea así que si te interesa estaría buenísimo poder contar con ellos y a nosotros hay una parte que nos encanta que tal vez el tuyo lo tiene o no no sé no importa después lo vemos pero por ejemplo el modelo nosotros construimos un modelo de gestión comercial cuántas gestiones no solamente la parte numérica del pipeline y un forecast sino cuántas gestiones tienen que realizar para poder monitorear gestión y al entender el modelo de gestión y la gestión que realiza un vendedor en el ciclo de la venta también podemos ver la eficiencia que no haya desvíos de gestión entonces no pedimos solamente un resultado tenés que vender mil pesos por mes tenemos que llegar a mil pesos por mes con diez llamados una visita una hora en Google media hora en LinkedIn no sé qué no sé qué esas gestiones cuántas gestiones entonces si podés monitorear la gestión diaria no va a haber un desvío en lo que tiene que facturar porque si no trabajamos por resultados en lugar de gestión y a veces podemos pagar un esquema de compensación por la gestión y no solamente por el número de la venta o sea el ticket realizado pero bueno no me quiero se me voló el tiempo del programa me encanta tu tema y te pido mil disculpas pero me apasiona está buenísimo lo que comentás mira te digo algo muy breve nosotros como te decía antes con Business Intelligence estamos trabajando muchísimo con soluciones más simples como pueden ser Power BI básicamente vamos importando datos de diferentes bases o incluso de Excel y formamos tableros de control con KPIs con indicadores que empezamos haciéndolo de forma digamos simple para cualquier cliente y el cambio que hay es enorme porque empiezan a tomar decisiones basadas en datos totalmente te tengo que pedir mil disculpas porque nos mató el tiempo nos comimos el tiempo del programa la verdad que me encantó la charla ahora si te quedas un segundo en privado te voy a invitar a otro programa el de LinkedIn pero te pido mil disculpas de cortarte de esta forma pero son las 20 y viene otro programa en la radio y me entusiasmó súper mil disculpas Fernando les agradezco a todos y